Sí, bueno, lo más reciente, lo que ocurrió anoche en el barrio, también tuvimos dos personas lesionadas, una pelea más que nada de familiares, ¿no? Se miraron dos personas hospitalizadas y una persona detenida, que al momento se encuentra en espera de adivencia contra la detención, o se le secuestra un arma blanca. Y bueno, ahí lo que se evidencia en toda esta situación es el exceso en el consumo de alcohol, que eso es lo que se detectó en la persona detenida. ¿Cómo fue el procedimiento o la ocurrencia del hecho? Bueno, de acuerdo a las denuncias que se recepcionaron, un sujeto se presentó a la casa de familia, alterado, en el ambiente de estabilidad, y bueno, arremetido contra ellos, ¿no? Bueno, salieron en defensa, en poderlo calmar, y terminaron con las dos personas que intervinieron en el incidente, terminaron con sendas, lesiones de arma blanca, ¿no? ¿Todos ellos familiares? Todos familiares, sí, 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 todos familiares. ¿Pertetimos que en barrio de estación? En barrio de estación, sí. Está bien. ¿Se detuvo alguna de estas personas? El agresor estaba detenida donde había dado ese control de detención, y el arma blanca secuestraba, ¿no? ¿Las heridas fueron graves? No, 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 medidas de pulso cortante, pero no han puesto en peligro a las personas, ¿no? ¿Es la primera vez que sucede? ¿Entre estas familias? Por lo que tenemos atendido, sí, 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 sí. En este sentido, sí, si bien en el barrio de otros hechos, pero no por estas mismas familias.